Hoy, más que nunca, la industria del turismo debe reinventarse. Llegó la hora del gran recorrido por el Ecuador. Gorraimi.com es la plataforma de promoción turística del Ecuador más usada en el mundo. Y hoy está disponible para que alcaldes, prefectos y empresarios del turismo se unan para reactivar la economía de sus pueblos. ¡No esperes más! Suscríbete a Gorraimi.com y promociona tu negocio y destino turístico en Internet.